de tal manera que si no vienen con propuesta concreta y siguen en la práctica de poner bocinas pagadas a tratar de naturalizar este proceso de lucha que se va gestando si se dedican a eso y no atender las necesidades se van a ver con un mar humano en las calles, en los callejones y en los caminos vecinales de San Francisco de Macoripo porque San Francisco tiene que retomar la bandera de la lucha se acabó al dormir frente a un atropello cotidiano en contra de nuestros ciudadanos y ciudadanas de tal manera que los días 29 y 30 del mes en curso nosotros hemos dicho que el recogimiento en los hogares es un medio de protesta hasta el silencio con no prender los radios a alto volumen es un medio de protesta el no sacar el vehículo es un medio de apoyo y de protesta tenemos todo pendiente en el desarrollo de ese paro nosotros estaremos en las calles una serie de actividades como directiva del bloque sugerimos Ariel, Conchero, Rutero, Amarecasa una marcha caravana el jueves a las 9 y 30 de la mañana partiendo de la Emilio Prudón con libertad ahí nosotros vamos a dejar sellada la huelga del 29 y 30 y sellada que si no vienen a trabajar en estos sectores no habrá clases ni en CAIFI no habrá clases en CAIFI y no habrá clases en la escuela María Altagracia Paula tenemos dentro del centro aquí tenemos el director y una comisión de la escuela que está escuchando estas declaraciones no hay con ustedes los profesores no hay con ustedes porque ustedes también son afectados para llegar al centro ustedes también son perjudicados para trasladarse al centro por tanto no es con ustedes el problema para que no se malinterprete pero ustedes saben que no pueden violentar las leyes comunales y nosotros tenemos leyes comunales la comunidad tiene su ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!